Vamos a hablar ahora con la contadora Valeria Torcelli, nos va a decir si es Torcelli o Torquelli. Vamos a ver la pronunciación. Valeria, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Saludarlos y bueno, y a la audiencia lo mismo. Torcelli, Torquelli. Torcelli soy, Valeria Torcelli. Torcelli, perfecto. Buenísimo. Junto, Valeria, junto con otros profesionales de la economía, han participado de un libro sobre criptomonedas. Con Gustavo Címaro, sabíamos que habías participado de un importante encuentro virtual sobre este tema. Luego, por lo visto, ha surgido un libro. Contanos un poco cómo ha sido esto. Bueno, esto nace allá por el año 2017, cuando tuve que hacer un trabajo final de una especialización. Y bueno, el Bitcoin ahí aparecía en los medios. Y bueno, me puse a trabajar sobre esto y a estudiar un poco el tema. Y como vos decís, en Repar, ahora en el año 2021, reunió diversos aspectos del tema. Y bueno, entre ellos el aspecto contable, impositivo, sobre criptomonedas en Argentina, ¿no? Correcto. Como para, bueno, aquellos que no están muy en el tema, cuando hablamos de criptomonedas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Rodolfo, sí. Las criptomonedas son activos digitales que en realidad han sido diseñados para... Como un medio de intercambio. Pensemos en el dinero, bueno, en realidad un poco es eso, ¿no? Funciona como el dinero tradicional, aunque algunos economistas dicen que no tienen todas las condiciones para hacerlo. Pero bueno, funciona como tal. Y lo que tiene este Bitcoin, o las criptomonedas en Bitcoin en particular, porque es el más conocido, el tema es que usan, bueno, la criptografía como medio de respaldo y aseguramiento de todas las transacciones, ¿no? Especialmente el Bitcoin, bueno, tiene una característica muy particular que es descentralizada. Es decir, que acá el tema es que no existe ningún banco central que garantice su emisión, ¿sí? Y entonces eso lo hace diferente a, bueno, a la moneda tradicional, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, sabemos que las monedas respaldadas por gobiernos, y la criptomoneda no lo es, sufren inflación? Y acá lo, vaya si lo conocemos en la Argentina, pero si hablamos del dólar o del euro, en menor medida, pero también sufre inflación. ¿Qué pasa con la criptomoneda que se emite una determinada cantidad y no se parte, digamos, y no se mueve de esa cantidad de criptomoneda emitida, por decirlo de alguna manera? Ah, pero estás bastante afinado en el tema, Claudio. Exactamente, bueno, el Bitcoin ya se concibió con una oferta limitada, y eso hace que es de 21 millones y supuestamente, según el creador, en el año 2140 va a terminar de emitirse, por decirse de alguna manera, la cantidad de Bitcoin previstos, y eso hace que la moneda, como tiene una oferta limitada, y tiene, por lo tanto, ese creciente de la emisión, hace que no sea inflacionaria, sino por el contrario, inflacionaria, y de ahí un poco el tema del precio, que es una de las características tan distintivas del Bitcoin, pero eso hace que, básicamente, el tema, como vos decías, a diferencia de las monedas fiduciarias, hace que sea inflacionaria por esto de la oferta limitada y su decreciente emisión, ¿sí? Correcto. Habló justamente del tema de los precios de los Bitcoin, y vaya si tiene modificaciones, si tiene variaciones en el último tiempo, seguramente esto para los profesionales de la economía, reflejarlo contablemente, debe ser un problema, ¿no? Sí, sí, uno de los... el principal riesgo involucrado en este... en esto del Bitcoin en particular es el tema de la alta volatilidad, ¿no? Pensemos que... yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis, en diciembre de 2017 había alcanzado los 20.000 dólares, y era como un pico, y después, ahora, para llevarlo a una fecha más reciente, en mayo, llegó a valer 63.000 dólares, algo más de 63.000 dólares. Lo que sucede es que está sujeta a cambios bruscos, pero lo que dicen los expertos es que, bueno, nunca va a bajar a 7.000 dólares, siempre tiende a subir, hace picos, baja, pero nunca baja tanto. Eso, bueno, ayer creo que cerró algo de más de 43.000 dólares, ¿no? Bueno, eso es uno de los riesgos que hacen... que es una de las características principales de esta criptomoneda, ¿no? De ahí todos los comentarios que vienen respecto de los gobiernos y demás, respecto de la inversión en este tipo de activos, ¿no? Claro, digamos que estamos hablando con la contadora Valeria Torcelli, estamos hablando de criptomoneda, digamos que no sería una buena inversión para alguien que es muy conservador. Exactamente, lo que pasa es que esto es como cuando... Por supuesto, yo lo que digo es que no es para alguien conservador, pero no podemos dejar de conocerla y de saber que hay inversiones en estas criptomonedas y, por lo tanto, reconocerlas, como decimos bien en el artículo que escribimos, reconocerlas en la contabilidad, es decir, el sistema de información contable de cualquier empresa que hace un balance debiera reconocer estos activos, o esto mismo, ¿no? Porque es una tecnología que existe y que en definitiva no será el Bitcoin o aparecieron, hay un montón de otras criptomonedas, de hecho, hay más de 10.200 criptomonedas en el mercado actualmente y, por lo tanto, no se puede desconocer su existencia, ¿sí?, independientemente de estos riesgos. Las empresas, los inversores aquí en nuestra región, en la zona de Tandil y eso, ¿utilizan este tipo de moneda? Claro, no te escuché bien. Si usan este tipo de monedas... Exactamente, sí. ...si usan este tipo de monedas, sí, sí, por supuesto, en definitiva, mi trabajo surgió a partir de intereses de clientes, ¿no?, que estaban operando con criptomonedas, ¿sí?, y un poco toda la forma de operar y de cómo se pueden adquirir y de cómo se puede invertir en ellas ha surgido también de contacto con gente que realmente está usando este tipo de... que invierte en este tipo de activos digitales, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión tributaria? Porque, como decíamos, la criptomoneda no depende hoy por hoy de ningún gobierno, no está respaldada por un banco central, como ocurre con las monedas emitidas por los distintos países. ¿Qué ocurre con la cuestión tributaria, que me imagino todavía está bastante verde? Sí, todavía está muy verde, como vos decís, de hecho, en nuestro país específicamente lo que tenemos más reciente fue la ley, la modificación de la ley de ganancias en el año 2017, que incluyó a la enajenación, digamos, a la venta de monedas digitales como grabada en ganancias, con lo cual ahí empezamos a hablar de tributar, ¿sí? Sí, pero bueno, específicamente respecto del impuesto a las ganancias hay una serie de preguntas que todavía están sin responder, aunque la ley habla de venta, grabar a las ventas de monedas virtuales, hay varias preguntas que responden en el sentido de decir, bueno, acá, por ejemplo, el tratamiento de ver si es de ganancia de fuente argentina o es ganancia de fuente extranjera tiene que ver con el emisor, el domicilio del emisor de las criptomonedas, y bueno, como es de emisión descentralizada, ¿sí?, no hay un banco emisor, entonces no podemos decir que se emite en tal o cual lugar, es complicado también definir si es de fuente argentina o fuente extranjera, con lo cual ya tenemos una primera decisión que tomar a la hora de liquidar los impuestos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos hacia otra figura, es decir, ¿dónde se negocian? Y entonces decimos, bueno, si se negocia en Argentina, podemos decir que estarían grabadas por impuesto cedular a una alicuota del 15%, y si no, si decimos que se negocian en el extranjero a través de alguna tasa de cambio del extranjero, privados en el extranjero, podríamos pensar que está grabada también al 15%, pero por fuente extranjera, es decir, no cambiaría de alicuota, pero sí cómo liquidar el impuesto. Pero también hay otros impuestos, como por ejemplo, ¿qué pasa con la tenencia de bienes personales? Que ahí también los inversores, personas físicas, si tienen, como hay tanta... Es tan significativo el precio pensando en su cotización en dólares, no es lo mismo declarar o no la tenencia de estos activos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es ver si tenemos un activo que está situado en el país o si está situado en el exterior, que tampoco hay que hablarlo con los clientes, porque ¿dónde los tienen guardados o almacenados a esos bitcoins? Los tienen en una casa de cambio, los tienen en una billetera virtual, es decir, en un monedero, en una wallet, lo que se llamarían las billeteras virtuales o digitales. Entonces, eso también cambia el tratamiento de si son bienes radicados en el país, con una alicuota que va hasta el 1,25%, o si se trata de bienes situados en el exterior, con lo cual las alicuotas, como sabe la gente que trabaja o que tiene bienes en el exterior, se tributan a alicuotas más caras, ¿no? A diferenciales. Valeria, esto es solo la introducción. Te vamos a volver a molestar, porque hemos hablado de cuestiones generales, pero la próxima charla, si vos nos permitís, hablaremos de cuestiones más particulares sobre cómo se compra un bitcoin, dónde se almacenan, digo bitcoin o cualquier otra criptomoneda, dónde se almacenan, vos decías que puede haber una billetera virtual, que se parece mucho a un pendrive, pero qué pasa si se aloja en la nube, qué pasa, dónde están alojados, porque yo puedo tener, digamos, mi reserva en ese monedero virtual, pero en definitiva, ¿está ahí o está en la nube? Bueno, todas estas cuestiones te vamos a molestar, Valeria, para que nos sigas desaznando sobre el tema. Bueno, cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran, estoy a disposición. Les agradezco el llamado y que tengan un buen día. Perdón, el libro que escribieron, bueno, varios colaboradores, entre otros, Simar o Vos, ¿eso es de uso profesional o se puede llegar a, digamos, puede llegar a acceder gente que a lo mejor no está tanto en el tema? La editorial que editó este libro es SRPAR, que es una editorial de uso profesional, pero, bueno, tiene conceptos claros desde el punto de vista del inversor, desde el punto de vista de qué son, bueno, características generales, también tiene algunas cuestiones con temas de fallos, así que tiene cuestiones impositivas, tiene cuestiones contables. Es como, si bien la editorial es SRPAR, vuelvo a decir, no, algún interesado y que tenga interés en entender estos temas puede acceder, aunque sea de una editorial profesional, digamos, que está abocada a temas profesionales. Queda claro. Valeria, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable. Bueno, gracias a ustedes nuevamente, saludos. Muchas gracias. La contadora Valeria Torcelli, charlando con nosotros, bueno, junto con el contador Simar o y otros profesionales, escribieron un libro sobre criptomonedas, bueno, cómo ha evolucionado el mundo, y hay mucha gente que ha empezado a invertir en esto, inclusive se han empezado a hacer operaciones con criptomonedas, algo que de a poquito se va imponiendo. Así que vamos a seguir nosotros charlando también de este tema. Donde hay un Bitcoin, Viejo Gómez, sería la actualización del tango, un Bitcoin que, te diría, es muy caro. Exactamente. Son muchos temas que, bueno, da para seguir conversando.